Esta presa A la hora que es Reforar El espíritu Que te vas Trato de evitar A los que pasan Solo por mirar Atraviesa mi alma 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 Siento sin espíritu No sé qué me pasa Se lo digo Y nadie se extraña No sé qué me pasa Tu me ha subido No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada